Para la implementación de 90 camas de internación para pacientes COVID positivos, pero además 15 camas de terapia intensiva en estas mismas instalaciones. En el campo ferial de la Jastambo, en la ciudad de Sucre, se realizarán trabajos de adecuación para habilitar 90 camas de internación para pacientes infectados con el coronavirus y 15 camas de terapia intensiva. Esto ante la posibilidad de que este tipo de casos se incrementen y superen la capacidad de los hospitales Sentinela. Bajo un criterio técnico médico se ha visto por conveniente y se ha elegido ya un pabellón para lograr este albergue. Será la sociedad de ingenieros quienes realicen estos trabajos de adecuación bajo la guía del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca. La Federación de Empresarios Privados de esta región manifestó su respaldo para afrontar la pandemia del coronavirus, que no solo afecta a Sucre, sino también al mundo. Hemos advertido que hay gran factibilidad de poder acondicionar y poner en condiciones aceptables para lograr que el objeto de que estas instalaciones sirvan y estén al servicio del área de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!